Para el mismo homenaje tiene la palabra la señora diputada Natalia González. Gracias, Presidente. Sí, para homenajear a Lucía y con ella a las más de 250 mujeres que son asesinadas por violencia machista en el país todos los años. Y como ya se dijo acá, hoy estamos atravesando un antecedente aberrante que es el fallo que ha absuelto los femicides de Lucía con argumentos donde la culpabilizan, donde la ponen como responsable de la violencia machista que recibió y de su asesinato y donde intentan explicar a los jueces por qué Lucía era una joven que no podría tener relaciones sin consentimiento. Por eso, como dice la madre, con este fallo la vuelven a matar. Pero este fallo expresa y ratifica la perspectiva patriarcal que tiene la justicia en nuestro país. Una justicia que también ratifica su carácter de clase porque rápidamente han absuelto los femicides de Lucía pero todavía está en la impunidad el crimen de Rafael Nahuel, el crimen de Rodolfo Orellana y una justicia que está sostenida por este sistema en una casta absolutamente privilegiada, alejada del conjunto del pueblo trabajador, con sueldos abultados, millonarios que ni siquiera se quieren exponer a pagar el impuesto a las ganancias como se ha intentado tratar en esta Cámara, jueces eternos que no son revocables y por supuesto ni mucho menos elegidos por el voto popular. Por eso nosotros peleamos porque la justicia sea electa por el voto directo popular y que sean revocables. Y este fallo, lejos de ponernos en una situación de vulnerabilidad a las mujeres, ha provocado una reacción, una bronca profunda que se expresa en el paro de hoy y en una movilización que va a haber hoy, por supuesto la cual acompañamos. Pero las mujeres ya mostramos este año en el país la fuerza enorme que tenemos junto a los trabajadores, a los jóvenes cuando nos movilizamos por el derecho al aborto. Y esa movilización tuvo un hito importante en el 2016 cuando asesinaron a Lucía, aquel histórico paro del 19 de octubre. Pero venía también de la histórica movilización con el gobierno anterior del 2015 por ni una menos y vivas nos queremos. Es decir que las mujeres sabemos que gobierno tras gobierno enfrentamos gobiernos que reproducen y que sostienen este sistema patriarcal y capitalista que nos tienen las mujeres como objetos sexuales, como objetos de violencia, como objetos de reproducción del trabajo no pago, el trabajo doméstico. Por eso cuestionamos este sistema y hoy paramos, nos movilizamos, pero quiero denunciar que las conducciones sindicales tienen una gran responsabilidad de no desarrollar la fuerte movilización que implica las millones de trabajadoras que somos en el país y ponerla en las calles para de una vez por todas acabar con la violencia machista y conquistar los derechos para las mujeres. Así que en el homenaje a Lucía va el mayor compromiso por sostener la movilización de las mujeres para acabar con la violencia machista en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora diputada.